Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bloodflowers? Dylan sigue a Varane hasta la tumba de Miran. Varane se sorprende mucho cuando ve a Dylan. Pero también estaría muy feliz. Dylan abraza la tumba de Miran y llora un rato. Luego promete visitar su tumba con más frecuencia. Dylan cuenta que como en el cuento de hadas, todas las estrellas del cielo desaparecieron en ausencia de Miran. Promete que incluso si esas estrellas nunca vuelven a brillar, le contará esa historia a Miran todos los días sin cansarse. Él le dice que la ama mucho y que definitivamente se encontrarán algún día. El señor Kudret dice que Tark está manejando bien las cosas, pero que cuando Varane se recupere, volverá a cumplir con su deber. Azade dice que Varane tiene que trabajar. Kudret y Azade elogian a Nar. Nar es un niño muy inteligente y de buen comportamiento. Tark se enoja cuando dice que Nar se parece a Varane. Zeida toma la camiseta de Nar para cambiarse con una muestra de interés. Dylan no quiere salir de la tumba. Porque si se van, es posible que Miran se quede en paz. Varane dice que no está solo, que su madre Aitn, Frat y Gul están con él. Dylan también se siente aliviado de que Miran tenga una tumba. Al menos podrá hablar, compadecerse y llorar. Varane promete traerla todos los días si así lo desea. Aunque es muy difícil salir con Dylan, regresan a casa. Mientras Zeida habla por teléfono, Nar espera a que se cambie. Zeida dice que vayas y lo cambies tú mismo. El señor Kudret dice que Hacer ha cambiado mucho y la vida la ha endurecido. Azade Hanım, al igual que Hasan, participó en la salida de Hacer de casa. Varane y Dylan regresan a la mansión. Nar les da la bienvenida. Él le pregunta si le regaló flores y si se encuentra bien. Dylan dice que está bien y se abotona la camisa. Nar dice que Dylan ya no llorará, ¿verdad? Varane dice que gracias a la ayuda de Nar, no llorará tanto como antes. Nar dice que ama mucho a Dylan y que siempre lo ayudará. Berfin empieza a trabajar con la hermana de Akif. No sabe que esta es la casa de Akif. Dylan lee el Corán en su habitación para la paz del alma de Miran. Aunque Dylan intenta mantenerse fuerte mientras va a la habitación de Miran, no puede controlar las lágrimas. Entra a la habitación y acaricia la pared donde están las manitas de Miran. Varane se acerca a él. Le dice a Varane que le duele mucho. Varane comprende mejor a Dylan porque él también experimenta los mismos sentimientos. Sin Miran, todo parece incompleto, todo parece haberse desvanecido. El dolor en tu corazón empeorará cada día. Pero aliviarán este dolor hablando entre ellos y compartiendo sus problemas. Dylan le dice a Varane que es bueno que esté con él, de lo contrario no podría lidiar con esta situación. Zeida le dice a Nar que vaya a su habitación y que no deambule. En ese momento Varane llama a Nar y le pregunta, ¿quieres venir con nosotros? Zeida dice que le dará de comer a Nar y no lo deja ir. Dylan le pregunta a Varane cómo puede mantenerse fuerte cuando sufre tanto dolor. Varane dice que pasó momentos difíciles, pero trató de mantenerse fuerte gracias a Dylan. Dylan se disculpa por haber molestado tanto a Varane. Varane dice que estarán juntos mientras vivan y que estarán felices con los recuerdos de Miran. Zeida pone la comida helada frente a Nar y le pide que la coma en cinco minutos sin derramarla. B. Dylan dice que quiere hacer algo bueno en nombre de su hijo. Varane dice que hizo todo. Pero Dylan dice que él también quiere vivir. Recuerda haber bailado con Miran junto a la piscina. Dylan se enoja y va a Nar. Dylan se da cuenta de que la comida de Nar está fría y la lleva a la cocina para calentarla. Dylan pone el plato de espinacas delante de Nar. Nar lo disfruta y se lo sirve mientras come. Nar tiene mucho miedo. Pero Dylan lo borra inmediatamente. El señor Kudret también acude a ellos. Pregunta por su equipo favorito y dice que puede ir al partido con Varane si quiere. Nar se emociona mucho. Hacer escucha los sonidos y envía a Nar a su habitación antes de comer. Hacer lleva a Nar a su habitación. Le pide que vacíe el cofre de su habitación. Nar no quiere hacerlo. Agar insiste. Varane dice que Dylan es el mismo que antes cuando está con Nar. El señor Kudret explica que su madre también utilizó a otros niños para olvidar su dolor. Varane dice que hará todo lo necesario para que Dylan se recupere. Nar vacía el contenido del cofre sobre la cama. Hacer le pide a Nar que entre. Nar dice que está demasiado oscuro. Mientras Hacer se prepara para poner a Nar en las urnas, entra Dylan. Hacer dice que reciclará los artículos del cofre. Pero esto enoja aún más a Dylan. Dice que no puedes tirar nada sin preguntarnos a Varane y a mí. En este cofre se encuentran un tejido inacabado y muchos otros recuerdos. Este tejido es un recuerdo que Gul empezó para Miran pero no pudo terminar. La foto de la ecografía del bebé de Gul también se encuentra entre los recuerdos. Dice que si se pierden los recuerdos, no hay compensación. Dylan cierra el cofre y lo bloquea. Esto también fue muy bueno para Nar. Por lo tanto, Hacer no podrá encerrar a Nar en las urnas. Cena en Nar no podrá comer la comida, pero seguirá siendo feliz. Están muy molestos al ver los objetos en el cofre. Sobre todo, es muy triste que Hacer llame a Miran fallecido. También ve las lágrimas en los ojos de Dylan Varane. Le recuerda a Varane que él también tiene derecho a estar triste y llorar. Cuando Varane tome la mano de Dylan, experimentará su dolor más fácilmente. Dylan abraza a Varane y le dice que ya no llevarás esta carga solo. Tark dice que Hacer cometió un gran error y quiere que sea más afectuosa con Nar. Hacer se queja de Zeida, diciendo que no alimenta a Nar. Tark le dice que lleve a Nar al parque. Esto enoja a Zeida. Dylan duerme en la silla de bebé de la habitación de Miran. Toma a Miran en sus brazos y lo duerme cantándole una canción de cuna. Pero esto es solo un sueño. Cuando Dylan abre los ojos, se da cuenta de que Miran no está allí. Pero está como congelado. Varane tiene mucho miedo. Dylan recupera el sentido y dice que siente que Miran es real. Zeida llega enojada a la habitación de Nar y dice que llevará a Nar al parque. Mientras la llevaba escaleras abajo regañándola y tirando de ella, Nar estaba a punto de caerse. Dylan se queda con Nar. Zeida se enoja con Dylan y dice que Nar es su propio hijo. Dice que no aprenderá de Dylan a tratar a su propio hijo. Dylan está triste, pero ningún dolor es mayor que el de Miran. Berfin le pide disculpas a Dylan por lo dicho por Zeida. Dylan ve que quedarse en esta casa molesta a todos. Por eso le dice a Varane, dejemos esta mansión. Quédate conmigo y no olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. Adiós.